Hola mom, feliz cumpleaños. Se me ocurrió hacerte este video pues por la pandemia ahora como que las distancias se sienten más, así que pensé que sería una buena idea para que te sintieras conectada a toda la gente que te quiere y que te tiene mucho cariño por todo el mundo. Era video pero ahora se ha vuelto película de tanta gente que ha participado, así que tal vez lo vas a tener que ver en tandas, pero bueno, espero que lo disfrutes y te quiero mucho. Bye. Ajá, Helenita, llegó tu cumpleaños. Felicidades amiga querida de tantísimos años. Te deseo lo mejor que la vida te puede dar. Te felicito por los años vividos. Te felicito por la historia que has hecho en tu camino. Te mando un gran abrazo, Helenita. No sabes cómo quisiera estar contigo para poder celebrar todos juntos, tomarnos un vinito y celebrar todo lo que hemos vivido. Te quiero mucho, Helenita. Te mando un gran abrazo. Y primero Dios, vamos a celebrar tu cumpleaños juntitas un día de estos. Primero Dios. Un abrazo, Helenita. Te quiero mucho. Helenita, Helenita, siempre bonita. Nos cuentan que hoy estás tiernita. Siete décadas, qué maravilla. Y sigue gozando día a día. Nuestros deseos. Eso es definitivo. Salud, paz, amor y lo demás consecutivo. Felices estamos con su gran amistad. Y eso es la mera, mera verdad. Y con las copas brindamos que siempre, siempre estamos para ti y los suyos. De eso puede estar seguro. Salud. Salud. Felicidades. Que pase bien. Hola, Pichu. Feliz cumpleaños, niña. Parece mentira que 70 años. Cuando hace poquito éramos la señora Mer y la Cusa. ¿Te acordás? Qué barbaridad. Te voy a extrañar mucho en ese día tan especial. Te deseo lo mejor. Te quiero mucho y te voy a extrañar bastante. Primero Dios, nos vemos en septiembre. ¿Ok? Cuídate. Love you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Elenita. Happy birthday to you. Elenita, que Dios te bendiga. Te deseo todo lo mejor en este cumpleaños. De veras que quisiera estar contigo y abrazarte fuerte, fuerte. Ha sido mi hermana, sigue siendo mi hermana. Y de veras, pero va a haber un momentito en que sí, vamos a estar juntas. Y nos vamos a dar ese abrazo de oso. Disfruta tu cumpleaños, mamita linda. Sabes que aquí en el Salvador hay un montón de gente que te quiere y una de esas soy yo. ¿Verdad? Disfruta estos 70 años y que Dios te siga bendiciendo. ¿Verdad? Así es que saludcita, Elenita. Que Dios te bendiga y disfruta. Disfruta tu cumpleaños y esos 70 bien vividos. Salud. Salud, Elenita. Feliz cumpleaños. Hola, mi Elenita. Deseándole muchas bendiciones hoy y siempre en su cumpleaños. Te quiero mucho. Un abrazo. Hola, Elenita. Solo le quería saludar y sé que ya viene un cumpleaños muy, muy especial. Y pensando en usted, le quería mandar este mensaje. Sabe que la queremos mucho, mucho, mucho. Y le deseo un feliz cumpleaños y que Dios me la mantenga tan linda como siempre ha sido. Y gracias por ser una amiga muy, muy especial para mí. Ok. Así que feliz cumpleaños de antemano. Y espero que pase un día muy lindo con toda su familia. Ok. Gracias, Elenita. Hasta luego. Y muy pronto quisiera poder verla. Ok. Ahí nos vemos. Bye. Elenita, muchas felicidades en su cumpleaños. Que Dios la acoye de muchas bendiciones hoy y siempre. Las quiero mucho. Hola, mi Elenita. Feliz cumpleaños. Que cumplas muchos más todos estos años para celebrar cada día, cada año, cada minuto, cada segundo con alegría. Así es que te mando un abrazo fuerte y te esperamos que vengan otra vez acá para celebrarlo en grande. Besos. Te quiero mucho. Hola, Elenita. ¿Qué tal? Mire, qué gusto poder saludarle en esta fecha tan importante de su cumpleaños. Usted sabe cuánto la quiero y les quiero a todos, ¿verdad? Con especial cariño quería hacerme presente en esta celebración tan grande de sus 70 años. Bienvenida al club de las siete décadas. Las mujeres fuertes, campeonas como usted. Salimos adelante. Felicidades, Elenita. La quiero mucho. Saludos a toda su familia. Que el Señor derrame en este día abundantes bendiciones. Que María Santísima le acompañe siempre, como hasta ahora, ¿verdad? Sé que es una gran mujer luchadora de mucho éxito en su vida, ¿verdad? Gracias por estar allí dentro de su club de amigas. Felicidades, Elenita. Que Dios me la bendiga y me la guarde siempre. La quiero mucho. Buenas noches, niña Elenita. Quería desearle sus 74 años. Que pase muy feliz, bueno, feliz cumpleaños. Que Dios la bendiga, la siga bendiciendo. Y cuidado con la movida. Elenita, desde El Salvador, Yolanda de González, deseándote un millón de felicidades, mi amor. Qué dichosa llegar a esta edad, siendo una mujer siempre tan íntegra, tan buena, tan guapa. No, cualquiera llega a estas edades, mamita. Eso no es de cualquiera. Así que yo te deseo muchas bendiciones. Que el Señor te mantenga siempre rodeada de mucha paz, mucha tranquilidad y sobre todo, excesos de salud. Porque hoy en día son bien importantes. Sabes que te quiero mucho. A ti y a toda tu familia. Que Dios te bendiga, mamita. Feliz cumpleaños. Bendiciones. Bye. Hola, Vila. Solo te quería decir feliz cumpleaños. Te quiero mucho. Hola, tía Elena. ¿Cómo está? Quería desearle un feliz cumpleaños. Cumpleaños muy especial porque en estos tiempos le damos gracias a Dios que todos estamos bien. Y que tenemos la oportunidad de celebrar. Así que espero que la pase súper bonito. Que la consientan. Y le mando un gran abrazo, tía. Bendiciones y felicidades. Elenita, quiero unirme a la invitación de su hijo de invitarnos para estar en su cumpleaños. Gracias. Tengo también que celebrar por usted. Dios la bendiga. La quiero mucho. Tiene que sentir el gran amor de toda su familia y amigos que estamos en este momento celebrando su cumpleaños. Esperamos que la distancia, sabemos, no es un impedimento para el gran amor que le tenemos y sobre todo el pensamiento. Así que ha sido para mí un gran privilegio encontrarme en mi camino a una persona como usted. Así que las palabras ni las encuentro para expresarle todo mi cariño y mi agradecimiento. Es una persona, ay no, un brazo derecho. Bendita sea, Elenita. La quiero mucho. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños para usted. Feliz cumpleaños. Muchas gracias por tanto, por tanto apoyo, por todo lo que siempre ha estado pendiente de mí. Que Dios la bendiga Que le permita seguir cumpliendo muchísimos años más Y que sean llenos, llenos de tantos éxitos De tantas alegrías De tantas bendiciones Al lado de su linda familia Gracias infinitas por todo La queremos mucho, la quiero mucho Y la extraño mucho Un abrazo enorme Hola Elenita Me da mucho gusto saludarte Y desearte un feliz cumpleaños Te lo deseo de todo corazón Y agradecerte siempre las finesas que tuviste con mi mami Con Anita Y que Dios te bendiga, te de mucha salud Inteligencia y todo lo mejor para ti Y tu familia Te quiero mucho, yo estoy muy cerca ahora con Ana Marina Que me da mucho gusto y es muy graciosa Y muy buena gente Y pues gracias por ser tu amistad Por todo y por tu mamá tan linda Que fue con mi mami Feliz cumpleaños, que Dios te bendiga Y pues de todo corazón lo mejor de lo mejor A ti y tu familia Hola a ti Elenita Desearle un feliz cumpleaños Que la gracia de Dios y su misericordia Esté de continuo cada mañana sobre de usted Que sea el Espíritu Santo guiándola Muchas bendiciones en este nuevo año agregado a su vida Cuídese, la quiero mucho, bendiciones Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Te queremos mucho Espero que pases un día muy feliz Y que pasemos muchos años juntos Con salud Y todos contentos Hola tía, feliz cumpleaños Solo, que quiero ver Un recuerdo tuyo que tengo Es que me quitaste los pelos de los tobacos En el apartamento Y me pusiste en la cama con Nair Y casi me muero porque Rodrigo entró y me vio Y siempre me río de esa historia Y les he contado a las niñas Y les encanta cuando les digo eso Y que más tía Todos los veranos que nos hacías Tareas Y todos los juegos que jugabas con nosotros Y las historias Esas son cosas que me recuerdan de ti Feliz cumpleaños tía Y ojalá que lo pases bien Y gracias por ser tan buena hermana con mi mami Y su mejor amiga Y te queremos mucho Mua Mua A Nielinita aquí saludándola Esperando que esté bien Deseándole un feliz cumpleaños Que cumpla muchos años más Dios me la colme de bendiciones Dios la bendiga siempre Feliz cumpleaños nuevamente Cuídense mucho y saludos Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to Elena Happy birthday to you And the Camel family And many more Tía Elenita queremos desearle Desde El Salvador Un super feliz cumpleaños Que aunque estemos lejos Les recordamos con nuestro corazón Y Micaela también Pronto la va a conocer Dígale adiós a la tía Elenita Dígale Adiós Dígale adiós a la cámara Happy birthday to you Happy birthday to you Bye Bye Hola mom Feliz cumpleaños Te queremos mucho Ahora estás cumpliendo 70 años Te extrañamos mucho Love you Bye Micaela como está Espero que ya es lista Para celebrar esta fecha tan especial Espero que pase un feliz día En compañía de su familia Les deseo un feliz cumpleaños Que Dios y la Santísima Virgen María La bendigan y la acompañen siempre Un fuerte abrazo Desde la distancia Algún día podremos darnoslo en persona Espero que sea pronto Un fuerte abrazo de nuevo Y que la pase bien Happy birthday tía Feliz cumpleaños tía querida Espero que pase un día espectacular Que Dios la bendiga Que le regalen muchas cosas Que la celebren Que la consientan Y que Dios nos permita pronto Pues poder vernos Y poder celebrar Algunos cumpleaños Que no hemos podido todos estos años La quiero mucho Gracias por siempre estar Por todo lo que siempre ha hecho por nosotros Le mando muchos besos Muchos abrazos Feliz cumpleaños tía Fluffy te quiere desear feliz cumpleaños Aquí está Fluffy Decirle feliz cumpleaños a la vila Ok no puede hablar En nombre de mis hermanos Y de mi mamá Le mandamos el más caluroso saludo de cumpleaños Este día La recordamos con mucho cariño Con mucho cariño de hermandad Que nos ha dejado un cariño profundo Que nos ha dejado huellas A través del tiempo En donde nos ha importado la distancia Para siempre sentirnos juntas Y con mucho cariño Que este día de su cumpleaños Es muy especial Disfrute con sus hijos Con sus nietos Que son el regalo más lindo Y más grande Que Dios nos pudo dar Nosotros estaremos cerca con usted En un abrazo cariñoso Feliz cumpleaños Felicidades Elanita Que disfrute junto a su familia Y que el Señor la colme de bendiciones Feliz cumpleaños tía Elena Espero que pase un día súper feliz Que cumpla muchísimos años más Quiero decirle este día Bueno usted ya sabe Pero que la quiero mucho Que le agradezco todo lo que ha hecho por nosotros siempre Por estar siempre presente Usted es como una segunda mamá para nosotros Y espero que cumpla muchísimos más Felices 70 tía La quiero mucho Gabriel también le mando un beso Le va a mandar un saludito por ahí Y bueno con todo mi amor Feliz cumpleaños tía Hola tía Elena Que tal Soy Fer Fernandito No se si me va a reconocer Por el pelo Y los aritos Pero Si soy yo Solo le quería decir Un muy feliz cumpleaños Espero que la pasen muy bien Sabe que la amo mucho Y pues Espero volverla a ver muy pronto Y la quiero mucho mucho Adiós Feliz cumpleaños tía Elena Te quiero mucho Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear tía Elena Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday to you Yay Celeste Say happy birthday tía Elena Sebastian Say happy birthday tía Elena La amamos mucho Elena Miles de bendiciones Ay que feliz Es su cumpleaños Miren nosotros le vamos a celebrar aquí en su honor I know we're probably gonna bake a cake And eat it Todo en su honor Elena Belita y todo verdad mi amor I know Ok pero di I love you I love you Ok Sebas todavía no puede decir Pero lo siente en su corazoncito Así que Celeste besos Celeste Go muah Bye Bye we love you Happy birthday tía Elena Tía Elena Quería hacerle un feliz cumpleaños Que Dios la bendiga mucho Que cumpla muchísimos años más Que disfrute con sus seres queridos allá Y le mando un fuerte abrazo y un beso Bendiciones Tía Elena Espero que pase un feliz cumpleaños Qué emoción que llegó a los 70 Espero que reciba muchas bendiciones Y que sea muy celebrada este año Le mando un abrazo Y espero que nos veamos pronto szacón